mire papá le voy a poner un ejemplo más claro que el agua mire mientras usted pensaba que la lluvia estaba solita estaba con el otro la onda que entrenamos y el che le dejaron sin vacuna a la lorena siempre me lo da para la vacuna también supuestamente tal vez se lo tal vez le dicen pero algo como que no muy agresiva aseguramente buenas tardes pero es que digamos que la muerte como que se lo dicen como no tan tan agresivamente algo así ok alcohol en la temperatura no tenemos temperaturas gracias gracias muy amable que bonito qué bonito podemos encontrar las champagnes no sé pero yo tengo muchísimas wow qué bonito qué bonito si estuviera despejado si tuviera una buena vista está despejado aquí tiene una vista tan bonita y qué se mira no me diga que es como planes de rendero no 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 pero estaba hablando de pareja no de soltería y solteras y la playa arruma bla 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 bikini todo con pareja con pareja mira así como así como están ellos ahí calientito abrazadito tengo frío te caliento mi amor así como ellos pues son parejas esposos se siente el aire y respire gran pedo que estuviera pero ahí va rápido la neblina es que este es perfecto huele a pino es cierto mire el viento el viento que bonito y este es el huracán que nos está azotando imagínense creo que no puse una mesa digo la silla a donde no hija busquen los heladitos y para eso hemos venido acá hola hola pero desayuno dice hasta las 12 30 y son las 3 Y te duele verdad pues No, pero es que así normal no, mire pues Así normal no, eso lo hago así Pero si lo hacen así Ah, es que así sí duele Pero así no Aquí no hay otra opción que decir esto Hola No hay otra opción de decir no a la comida Si no a la comida Si no que es como O sea que aquí se va a pedir Ah, de que podemos decir que no podemos ir No, porque si vemos que está así como Vamos a buscar la pupusa Ah, mire por aquí se puede salir Ah, ok Vaya mire Si está carito Pero Cujote Ah, mire la culote 23 vale Papá, culote Culote No me puede estar pegado Y algo que no, mire Ni vista Ajá, y ni vista En cambio aquí el clima está rico Siento yo Sí está bonito Sí le invité a aquel día Creo que no Buenísimo Va a decir Si lo invité yo aquel día ¿Por qué no lo invito a usted? Bueno, no Ah, pero mira Hay tacos también Hola Nayeli Perdón, perdón ¿Por qué no dice ayuda, hija? Así Como dijo Como dijo Ya te lo agarró Como dijo El seco Creo que ayudas más Cuando Cuando no haces nada Juega No entendí Eso mismo me dijo Ayer la vez Y cuando me estaba acabando No entendí Ay, lo que yo le dije A la chiquita No entendí Como vas y metes Toda la mano así Y entonces En la cámara Se mira a todo el brazo Nomás Entonces creo Que ayudas más Si decís Me puede escanear El código Por favor Pero solo a tarde ¿Pongo la hora? ¿A qué hora? ¿Te quedas en adelante? A las 4 ¿Y son las 3? Pero mira Está más barato ¿Ves? Es lo malo Es que sí Hay platos de 6 ¿Cuál? Y ahí está Ajá Borrame No, hay tacos Hay tacos también Hay vegetariano Hay sándwich Sí, es que hay mejores Cocino Extras Postre Hay chocolate 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 No, chocolate Chocolate Aquí está Está bien Hay lechita caliente Ah, sí Yo quiero uno de estos ¿En qué? Hay tres leches Ahora, ¿qué leches? Hay bebidas Hay frost No, hay quesadillas No, hay quesadillas también Ay, pizza Miren Eso no lo había visto A las 4 Miren, podemos hacer una cosa Miren Pupusa dice De las 4 Adelante va Nos quedábamos aquí Charlando una hora Y luego pedimos pupusa No, ahí hay más opciones No, yo digo Porque yo quiero pupusa Porque a esta hora No se antoja pupusa Con café No, todo el tiempo No, todo el tiempo No, todo el tiempo No, todo el tiempo Pero la llena En la que comela Todo el tiempo Si piden una pizza Para probarla Para probarla Pizza Ocho porciones Por 1.50 Puede agregar Una pizza O cada uno Para probarla Cada uno está en la quesadilla Jamón Hongo Marita No, quesadilla Está en los postres Hasta las 11.30 Típicos Camales Los chorizos Diego La pizza Mira, rica Este vez Hay chile a lapeño Con albahaca Loroco Cebolla Tomato Chorizo A lapeño Basil Pero no lleva carne Nada Como Río Helado Rico El clima Yo sí se vi Y por el clima Que se mira Como con las 4 Las 5 Ya Una hora Hablando No, porque el clima De acá Está allá Y la vista La vista De aquí Mire que bonito Mira blanco Allá No la va a ver allá Es que es cierto Es que es cierto La neblina No la tenés allá Allá abajo En el río Tomar las hechugares Del microbuje Que me toman poca Hace poco Desde San Salvador No, de Santa Tecla Ah, pero Julio está aburrido Ya, venía a comer No, pero él no salva de frijol Diga, come No, pero él no salva de frijol No, yo me estás aburrido No, yo me estás aburrido Yo le dije Yo le dije todavía Hubiera venido con el teléfono Desde el carro Hubiera puesto esto Y se lo hubiera llevado No, es que aquí nos vamos a quedar Y tenía que nos vamos a ir Hasta las 4 Nos vamos a quedar Pedimos buce Nos vamos La pizza ya está disponible A las 3 pm Ah, hay pizza Pero es que la pizza Una muy grande Para una sola persona Pizza de 8 porciones Por 1.50 Ah Trae 8 por 100 No, creo que te comas 8 No No, para todo No, es cansado O sea, me refiero que No, 8 porciones En 6 piezas Levántala Pero aquí hay que De jamón, de peperoni Margarita Vegetariana Chila de peña Albahaca Loroco Tomate Chorizo Ah, lleva chorizo Pero es especial Dicen Sí, tomato En sausage La margarita Tomate Albahaca Tomato Pizza Amón Hongos Camarón Ah, este lleva camarón Pero este no lleva camarón Solo lleva chorizo Pero esta, sí Esta es mejor Fíjese Y damos Loro Pobre En sausage Y 6 pies Levanta la mano ¿Quién quiere pizza? Pizza 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 Con camarón Es que no es lo mismo Nani Entienda Pero ¿A dónde vas a venir a meterte ahí? Ahí en el carro Ahí debajo de un palo Lo que me refiero es que la pizza es de diferentes sabores Levanta la mano ¿Quién quiere pizza? Yo 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 Levanta la mano ¿Quién quiere una quesadilla con café? Con hecho Y aquí también Chocolate Y aquí también Tiene el frío Pues No 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 Notando No No Está vacunando No La vista No está pan Camarada Y eso No lo va a ver Es paraаковos Para que se dé el ejemplo No lo deje en el piso Solo le pisa Yo también quiero pizza ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Nos? ¿Tres? Solo una pida Entonces ¿Si no lo vas a ver en el micro? Mira Mira como está la Alejandra Y la mona Están los brazos Escondidos abajo No, 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 no.